Hola amigos y seguidores de Soplanetas, nos llegan buenas noticias desde Marte, ya que un equipo de investigadores ha descubierto que existen grandes depósitos de hielo de agua bajo la superficie cerca del ecuador. Y esto es una buena noticia por partida doble, primero porque multiplica las posibilidades de encontrar vida en Marte. Si alguna vez existió vida en el planeta rojo, quizás microorganismos de esa vida marciana estén refugiados en esos depósitos de hielo marciano cerca del ecuador, que es una zona más cálida y más suave para poder existir la vida. Y aunque no exista vida, es una buena noticia también porque facilita muchísimo la colonización del planeta rojo, ya que aunque ya se ha descubierto hielo en los polos, en la zona del ecuador es muchísimo más fácil captar energía solar, no sólo para producir electricidad, sino también para algo muy importante en una futura base marciana, y es la producción de alimentos en invernaderos. Y es que uno de los retos de las futuras bases en Marte será producir sus propios alimentos, ya que llevarlos desde la Tierra sería carísimo. Pero este descubrimiento también abre un enigma muy intrigante, y es que según los modelos climáticos actuales que tenemos de Marte, este hielo no debería existir. El misterio es que según los modelos actuales del clima en Marte, el hielo ecuatorial no debería existir durante más de 125.000 años, que es el tiempo que se calcula que debido a las condiciones climáticas del ecuador marciano, el hielo, incluso el que está enterrado bajo el suelo, termina desapareciendo por sublimación, que es como se llama el proceso de pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Algo que le pasa al agua en Marte debido a la baja presión atmosférica. Así que la pregunta es, ¿cómo es posible que exista hielo allí? En Marte, cada descubrimiento nos abre la puerta a un nuevo enigma que habrá que investigar. Este descubrimiento ha sido posible gracias a los datos de la nave espacial Odyssey de la NASA, que comenzó a orbitar Marte en el año 2001, lo que la convierte en la misión de exploración de Marte más veterana en funcionamiento.